Roberto Martínez confiesa que sí le compró un regalo a Gisela Valcárcel por su cumpleaños, pero que no se lo entregó a tiempo. No te voy a decir qué, compadre, porque la verdad es una hora más. ¿Tú mismo le has pintado un cuadro, no me digas? Algo como un Picasso, más o menos. ¿Es de Flores, no? No, 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 hablé con ella en la mañana, obviamente, al margen del regalo, creo que lo más importante es que ella ha pasado un lindo día, pero que está en un súper buen momento en todo, sé que la ha pasado trabajando, y desearle, pues, que sean muchísimos más. Para Martínez, la carta de saludo que recibió Gisela de parte de Magali Medina, no responde a intereses creados. Está bien, está bien. Me parece sincero, ¿sabes? Me parece más bacán también. Sí, sí, de verdad que sí. Y bien por las dos, ¿no? Después de un inicio un poco conflictivo, digamos, llegar a una etapa donde Gisela tiene una madurez espectacular de entendimiento y de todo, poder respetar absolutamente el pensamiento de todos y superarlos y aceptar las críticas y las cosas buenas, es importantísimo, ¿no? Y espero que Magali también ve en esa onda. Lleva un año sin compañía y ahora se arrepiente de ser una figura tan mediática, ya que sus conquistas no aceptan salir con él por temor a aparecer en las portadas de los diarios. Ya estoy tranquilos, ¡chameando! Mira, Bruno, estoy metido acá, o sea, lo bueno es que salgo temprano y llego tarde. Entonces, eso me evita de alguna manera estar inquieto, pues, ¿no? ¿Te me llevo el tiempo más solo ya? Pucha, ya voy un año. Pero no te creo que nadie ha tenido nada. El brazo como está y el brazo como está y el brazo como pegue. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es eso, hermano? Pero tanta chica bonita que has conocido ahora con su repentina fama en gran show y nada. Nada, compadre. Aparte, es complicado, porque yo invito a alguien a tomar un café, que así sea a mi amiga, van a decir que estoy con ella. A mí es lo que ha pasado con mi amigo. O sea, se me espanta. Aunque su fama también sirve para apoyar campañas, como la iniciada por la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Estamos acá con esta campaña de prevención para el cáncer de piel, para el despistaje de cáncer de piel. Es una campaña que hace la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer desde el 8 al 27 de febrero. Los días 12 y 13 van a ser acá en La Punta. Es totalmente gratuito. Hay unos módulos ahí que después seguramente los vas a enfocar. Donde se hacen todo el tipo de despistaje, te dan las cremas, la prevención, todo lo que tienen que hacer. Porque la gente, por estar nociadito, por estar bien, se descuida y se exponen demasiado a los rayos solares. Y eso le puede traer complicaciones.